Mira, lo que voy a proceder a hacer es Nos vamos a dejar ahí Vamos a jugar un partidito Tal, y esperamos a las 7 Y abrimos los FIFA Points también Y todo el tirón, ¿vale? Y ya está, tío Y ya está Porque... Pues porque sí, porque sí Mejor así, echamos un partidito Y luego todos los FIFA Points de golpe Ay, Dios mío Que tengo que conseguir los puntos otra vez Qué horrible Pero es que no sé qué pasó Qué pasó Cómo llegó esa situación De 3-7, tío No lo sé No lo sé Hace ya tiempo Que me dices nada No me sé la canción Ay, de verdad De verdad Qué terrible, tío Qué terrible, tío Qué terrible Cago en todo Que estaba tocando el sonido Bueno, va Bueno, los paquetes Venga, Luzmila Ay, va, chaval Van Dij Ah, que tiene a Virgilio Vale, empezamos bien Venga, va Olvidamos ya El desastre del otro día Y volvemos a concentrarnos Grande, Ibañez Venga Concentrarnos Que hay que volver a conseguir los puntos Y la cosa es que Tengo que jugar con calma Y no tan acelerado O sea, porque en este juego Joder, Molina Este año el juego es Calmado Pausado Entonces no puedo ir tan acelerado Está con calma Con calma Oye, por favor No vamos bien No vamos bien, de verdad No vamos bien Es que no vamos bien Que lo del otro día Me ha dejado hundido ¿Por qué? ¿Por qué no hace? Joder, Virgilio, tío Y encima Es que va mal el partido, macho Es que va mal, tío Mira, pérdida de paquetes ¿Pero qué pasa? ¿Este tío dónde está jugando? Vamos, digo yo que será su culpa Pero bueno, tío Pero bueno, tío Virgilio Pero En fin Nada, no vamos bien, tío No vamos nada bien Uy, Mendy Por cierto, nuevo transición Y nuevo marco, eh De los mismos creadores Que dije el otro día Del marcador Tienen ahí recursos gratis La transición El marco y el marcador Y ahí están puestos Tematizando del EACC Vamos, Luzmila Buenas Joder, Virgilio, tío Oye, lo de Virgilio ¿Qué pasa, tío? Completamente ilegal, ¿no? Oye Y lo mal que va también es ilegal Toma, venga, crack Oye Quita, es un normal Venga, ya Pero que va muy mal Este partido, tío Este hombre ¿De dónde se ha escapado? Joder Los lagazos Que pega esto, chaval Madre de Dios Buenas Honestad Madre Joder Buenas noches Vamos a su bala Oye Alisson Alisson Sinvergüenza Vaya pepinazo Vamos a ver Vamos, Luzmila Niño A 2-1, va Vamos a ello Oye Los lagazos Que está pegando esto Poquita broma Que yo entiendo Que tiene que ser su culpa Que va Ruleta, tío El imbécil este Porque si no Se me estaría Estaría perdiendo paquetes En el directo Y no No O sea Que es el Bobolón este Joder Pero es que va muy mal, tío Tan bonito Que se gusta No Dios Alisson Mi reina Quiero Me quita Toda la pena No 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 Su ala No No Va, calma Tío, pero El puto Virgilio Es que No se puede pasar, tío Vamos Oye Alisson Alisson Ya vale Ya vale Alisson Oye, 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 oye Vale Chapa Menos mal Macho Joder Vale Joder Tío, el putísimo Van Dijk No se puede, eh No se puede, tío No se puede con el putísimo Van Dijk Tío, y encima con el lag O sea, es terrible Vamos a ver Yo no estoy perdiendo paquetes En ningún lado, ¿no? No O sea, tiene que ser él No estoy perdiendo paquetes Uy, 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 Neymar No 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 No, no, tío No No, tío Van Dijk Vamos Neymar 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 Qué grande Neymar 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 Jr Mira, mira Van Dijk A chanta Tonto Pepinazo Joder Es que no se puede pasar Por Van Dijk De verdad Y encima Es que mira los lagazos Que mete Pero es que a él le da igual Vale, es que este rojo ahora Y me está pegateando Es que no me jodas Y en fin Y come la mirada Joder La defensa, tío La de balones Que me están cortando Macho Tío Van Dijk Qué barbaridad Madre de Dios No se puede, tío Putísimo Van Dijk Loco Madre de Dios Mucho miedo Al compromiso Tío, lo de Van Dijk Está siendo una locura A ver No me imaginaba Que era bueno Pero Ay Ay Qué bonito era Qué bonito era Disco me devolvió la mirada Sale Vale Tío, qué bonito era ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Oye Oye Virgilio Virgilio Muchacho Oye Los lagazos No dan ningún tipo de risa O sea Pero ninguno Ninguno Completamente ninguno Joder Joder Es que venía Van Dijk Ya Y me he cagado La verdad Es que el putísimo Van Dijk Es Oye Oye Vale No, no Es que Van Dijk Está siendo increíble No Joder Oye 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 Qué ha pasado Qué ha pasado Bueno tío No me lo puedo creer Madre de Dios Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Ah no Joder Joder No Vale Y después levanta Blanquita Aparece de Holanda Que tiene Es que tiene Que tiene a Van Dijk Y a Y a Varane Loco Tiene al maldito Van Dijk Y al maldito Varane Tío Es que estás de putísima coña Tío Vuelve Levanta Blanquita Aparece de Holanda Tío Es que La defensa que tiene Es una putísima locura Es una locura La defensa No Grande Marcos Qué grande Marcos Oye Madre mía Los lagazos Tío Buah Pero la La defensa que tiene Cositas Macho No sé si son Cedios O qué Pero Madre de Dios Vaya pedazo De defensa Niño Tutu Oye ¿Se podrá meter Olímpico Como el año pasado? No creo No Adiós Me he colado No sé si se puede o no Pero me he colado Claramente Se me ha ido A la fuerza Igual si se puede Sí hombre Sí hombre Vale Levanta Blanquita Aparece de Holanda No Menos mal ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho rapiña? Oye ¿Cómo? Y una mierda Que no ha sido falta Venga 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 hombre Venga Venga hombre Acuéstate Chaval No Y a la pita Penalti No me lo puedo creer A mí me está Filmando Tío Me está Filmando Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Que sí Tío Que has metido gol De penalti Que sí Que los altes Crack Los altes Y ahora Quitabara Tío Y saca Bonucci Pero Tío No lo entiendo De verdad No Vamos Chup A chuparla Hombre Venga va Empate Va A no ser Que Ahí no era Ahí no era Trozo de mierda Ahí no era Trozo de mierda A no ser Nada tío Que no se puede pasar Bueno pues empate A tomar por culo Es lo que hay tío Es lo que hay tío Es lo que hay tío Es lo que hay macho Bueno Primer partido de empate Que eso ni 41 Vale Otro partido Y ya son las 7 Listo Vamos a ello ¿Cuántos puntos? 744 Joder macho Queda todavía Un montón Venga Continuamos Continuamos Vale A ver si ahora va mejor El partido Porque Porque No son dos No me la puedo creer Que me ha metido invitado Tío De mal en peor De mal en peor Tío De mal en peor De mal en peor Tío Oye ¿Te puedes cambiar? Gracias Vamos a ver Pues nada Tío Contra dos No Neymar No sé por qué No ha seguido corriendo Tío Oye Pero bueno Y esa pata Tío Joder Joder Vale No Vaya centro Tío Lecken ¿Quién es ese portero? Oye pues sigue saliendo Lo de los paquetes ¿Qué pasa tío? ¿Problema mío o qué? No sé Bueno no está saliendo como antes Ya ha salido en amarillo solo Pero Pero no sé No entiendo No Lo siento O sea lo siento mucho O sea vaya gol de mierda tío Vaya gol de mierda tío Lo siento Pobrecillo Joder Voy a gol De los peores goles que he marcado yo creo Qué vergüenza de gol Si hay saliendo pérdida de paquetes en rojo No sé Vámonos Luzmila No Joder No va mal Pero no sé por qué no para de salir lo de la pérdida de paquetes Yee yee A ver Aparta loco Madre de Dios tío Yo no sé qué pasa con los paquetes Grande Mendy Joder Uff Se está complicando eh Se está complicando Vaya gol de mierda tío Qué gol de mierda Madre Qué barbaridad Madre de Dios Ay No Me lo puedo creer tío No está el pase clarísimo Vamos La ha liado La ha liado Bien 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 Buena mago Buena mago niño Buena mago Madre de Dios Vale Cambiamos de banda Vale Calma Calma Ah Vamos Qué bien hecho Nada tío Lo de la pérdida de paquetes No lo entiendo No lo entiendo Qué falta pita tío Qué falta pita Hostia 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 el portero Que ha tenido problemitas eh Noo Noo Raiz Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima Paradón Tío que se coma eso el portero no lo entiendo Que se coma eso el portero no lo entiendo tío No lo entiendo de verdad eh No lo entiendo tío Vámonos Vámonos No lo entiendo tío No lo entiendo tío Hoy Y ahora Vale Vamos Ney No era Neymar Hijo de la grandísima tío Joder macho era gol tío Bueno no sé si era gol o no Pero se quedaba Neymar solo Y es fuera de juego ¿no? Vale Se quedaba el putísimo Neymar solo tío Ay Vamos a ver Vale Vale Si amor A donde nos vamos Y a mí a pasar el verano Vale Dos uno Va 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 Entramos en racha niño Entramos en racha niño Va Está jugando en primera La bebita internacional La conoció no fuera Joder Pero ¿Qué hace? Pero ¿Por qué la deja pasar? Si yo no le he dicho nada No entiendo Joder Tío va Mete unos lagazos Que no entiendo Pero claro Ya estoy empezando a pensar Que es mío Porque dos partidos seguidos Aunque en teoría El ping estaba bien Pero No sé Y no estoy teniendo Cortes en el directo Ni nada Pero Pero No sé No lo entiendo Vale Mira los lagazos que mete Macho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Joder Subado Apretadito Me parece Tamanito Taman fuego Tamanito La presión Subió Así Aló Hola Tengo lo de después Vamos a darle Cuatro Cinco Tres No Madre de Dios Madre de Dios La falta Joder Eh tío Lo de los lagazos Me está vallando No entiendo No entiendo Tío O sea que lo he dicho Tampoco me impide jugar O sea porque Bueno Pero tío Que meta micro lagazos No entiendo No lo entiendo Tío Sacarán de portería Este cabezazo Que marchó Ciertamente Fuera Que no lo han dejado Rematar Y ya está Intentando Demasiado Por favor Alex No entiendo No Qué pasera Tío Joder Oye Acacio Mía Si la ha tocado él, ¿no? Pero Kaino era, hombre ¿Qué era? De verdad, tío Es que lo de los pases me supera ¡Qué paradón! ¡Qué paradón, chaval! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡No! Alex Moreno Metió el cabezón La madre que me parió No llega, ¿no? No F en el chat Vale Venga, va, va, va Que entramos en racha, niño Que entramos en racha, niño Que entramos en racha, chaval A ver Voy a poner esta Que Me gusta mucho, tío Tú, tú, tú Tú, tú Venga, hay un partido para Checkpoint Oye, por cierto Que son I-58, chaval Son I-58, chaval Son I-58, chaval Está buena, pero mala Vamos a ver si me da suerte también en rival Niño Es una crimina carita Buena, pero mala Una de las calles Con nadie se compara Fácil Lo hacemos easy Tú y yo lo hacemos fácil Ah, increíble Increíble completamente No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Lo que acaba de pasar No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Saco pa' arriba Pa' abajo Pa'l centro Una criminal Carita buena Pero mala Pero mala Nah, nah Locura Locura Kiko Rivera Me ha dado 400.000 monedas Kiko Rivera Me ha dado 400.000 monedas Tío No entiendo nada Uy, si tú y yo lo hacemos fácil Kiko Rivera Me acaba de dar 400.000 monedas Tío Y ahora acabo de meter gol con nuestro Ale Y voy a ganar este puntísimo partido también O sea Yo no entiendo nada La canción de Kiko Rivera Da suerte Lo hacemos fácil 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 Sabía que le íbamos a liar Si te lo está diciendo Ah, putísimo Kiko Rivera Carita buena Pero a dónde era el pase Bueno Kiko Ya está bien 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 Kiko No, no Es que estoy flipando Tío ¿Dónde voy? No Te da tanto Que me viste Es la moda No Mierda No tío, oye Lo de los lagazos hoy no lo entiendo Y me está poniendo nervioso Dios tío Pero que pasa hoy tío No entiendo por qué me balaje el FIFA Porque está metiendo lagazos tío No Por cierto que me ha remontado Oye Joder Pero No He juegao Hace ya tiempo que me viste en la jornada Oye Donnarumma Qué paradón Vale Oye Donnarumma Joder Joder Oye Oye tío Lo del lag No me está gustando una mierda tío Joder 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 No me está gustando una mierda tío No me está gustando una mierda tío No me está gustando una mierda tío Madre que me está gustando una mierda tío Madre que me va a parir tío Pero No me está gustando una mierda tío No puedo tío Buena Valde Pero Joder Joder Vaya entrada niño Venga va tío Dale Dale Pelotudo Es que está en rojo tío Es que no lo entiendo No lo entiendo Joder Joder Madre mía tío Vaya pase Joder Joder La que anda bailando Sola Me gusta Pa' mi Ella Ella sabe que está buena Que a todos andan mirándola Como baila Hola Hola chaval No hombre no No hombre no tío 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 Me está dando mucho asco Los lagazos Qué nervioso me pone Madre mía tío Madre de Dios Joder Bueno tío vale Madre mía tío Cada vez hay más No entiendo No entiendo Qué pasa tío Que si me fuera mal El internet Se corta Daría problemas El directo ¿Sabes? Pero No es el caso Oye Don Aruma Y el putísimo Don Aruma Tío Que se está haciendo El partido De su vida Madre mía tío Joder Madre mía tío No te va a ayudar No te va a ayudar A olvidarte De un amor Que no se va a acabar Mundo Na 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 Dármelas de vagabundo Na 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 Aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Pero que Hoy por Dios Ay por Dios Ay por Dios Pero no puede Seguir con la jugada Guerrero abierto Para la calopada Y puede haber peligro No Ay Dios mío Turututu No me están gustando Los lagazos Turututututututu Turutututututu Turututututututu Turututututututututu Eh Sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana 행복ho Y ya está preparado el cambio Joder La Biblia entera no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Joder Te va mejor Así bronzadita de ese color No bailes así que me da calor Te pegas más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio ¡No ansufa a ti! ¡Cabrón! Bueno y se cae Increíble macho ¡No! Nada si el problema es que ya aunque le meta Pues nada pues empato Pero ya ganar está complicado ¡Uo! ¡Venga saca! ¡No! Encima si hago el subnormal ¿Vale? Si la calle llama yo lo voy a coger ¿Tú me conoces una nueva? ¡No! Pero tío ¡Oh! ¡Qué robo! Pues nada tío ¡Empate! Pues nada lo voy a dejar aquí Ya llevo la alegría de De los sobres ¡Ay!